Bailamos un nuevo ritmo Lo baila en la calle, tongoreadito Tongo, tongo, tongoreadito Tongo, tongo, tongoreadito Tongo, tongo, tongoreadito Tongo, tongoreadito Tongo, tongoreadito Baila la vaquita Baila, mi amor, baila Un nuevo ritmo, un ritmo Tongo, tongo, tongoreadito Baila, mi amor, cerca de apretadito Vamos ya a bailar los brincaditos Venga, mi amor Baila un nuevo ritmo Un ritmo que sabroso es Tongo, 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 tongoreadito Tongo, tongo, tongoreadito Tongo, 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 tongoreadito Tongo, tongoreadito Y lo bailan en la calle Tongo, tongoreadito Y lo bailan en la escuela Tongo neadito Por un supuesto que en el baile Tongo neadito Y lo bailan en el coche Tongo neadito Tongo, 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 tongo neadito Tongo neadito Tongo neadito Tongo, 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 tongo neadito Tongo neadito Tongo neadito Vamos a matar más cumbia Pa' que baile la vaquita, compadre Sus amigos mentados de Sinaloa Completamente en vivo por aquí Por a Chicoteas Rótese un debate pa' toda la raza que anda por ahí Vamos a matar, eso se llama Lalito Y su vasco, compadre Ahí viene Lalito tocaba su bajo Lalito tocaba su bajo Y lo toca por arriba Y lo toca por abajo Lo toca por arriba Y lo toca por abajo Y seguía tocando su bajo Y seguía tocando su bajo Lo toca por arriba Lo toca por abajo Lo toca por arriba Lo toca por abajo Lo toca por abajo Lo toca por abajo Lo toca por arriba Lo toca por abajo A lo que sí, compadre, a bien le damos los palillos chinos, dice Uno, dos, un, dos, tres ¡Vale, vale! ¡Vale, compadre, vamos a bailar! ¡Ey! ¡Volumente! ¡Salud para toda la gente que ande fuera ahí bailando! ¡Salud para todos los cartacamiones que ande fuera allá! ¡Vale! ¡Vale, señoras y señoras! Ahí están los mentados haciendo de la suya la vaquita ya ¡Vale, miren nada más! ¡Ya sudó la vaquita! ¡Se recubre! ¡Sí! Y se llama, el bocorri inventado con Fari dice así Se va a ir de bailar mi gente el Chico Tiala Y ese es mi violín, yo le cito a un cubiero Que se va de gira por el mundo entero Lleva su mensaje de ritmo caliente Para que lo goce y lo goce mi gente Ese es mi violín, yo le cito a un cubiero Que se va de gira por el mundo entero Lleva su mensaje de ritmo caliente Para que lo baile y lo goce mi gente Báilale blanquillo Y ese es mi violín, yo le cito a un cubiero Que se va de gira por el mundo entero Lleva su mensaje de ritmo caliente Para que lo goce y lo goce mi gente Ese es mi violín, yo le cito a un cubiero Que se va de gira por el mundo entero Lleva su mensaje de ritmo caliente Para que lo goce y lo goce mi gente Y como dice el Compa Chavo Blé Aparte Y ya me voy pa' la siembra mujer Aquí llevo mi sombrero blanco Y ya me voy pa' la siembra mujer Aquí llevo mi sombrero blanco Todo dicen que da muy bien Cuando voy pa' la calle pasando Todo dicen que da muy bien Cuando voy pa' la calle pasando Que bonito, que bonito Que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito Que bonito tu sombrero blanco Y ya me voy pa' la siembra mujer Aquí llevo mi sombrero blanco Y ya me voy pa' la siembra mujer Aquí llevo mi sombrero blanco Todo dicen que da muy bien Cuando voy pa' la calle pasando Todo dicen que da muy bien Cuando voy pa' la calle pasando Que bonito, que bonito Que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito Que bonito tu sombrero blanco A lo que sigo, tiramos, tiramos Y empezamos con la cumbia Y solo pa' toda la raza Que anda ahí escuchando Su amigo lamentando Fuerte saludante Y vamos a mandar otro tema Y dice aquí Márcale en mí con patacua Ay, ponte la falda Cortita, ay, ponte la falda Cortita y como se te ve Mamacita, ay, como se te ve Chaparrita, ay, ponte la falda Cortita y ponte la falda Cortita y como se te ve Mamacita y como se te ve, chaparrita Con ese cuerpo que tienes, esa linda cinturita Con ese cuerpo que tienes, esa linda cinturita Ay, ponte la falda cortita y ponte la falda cortita Y como se te ve, mamacita y como se te ve, chaparrita Y ponte la falda cortita, mi cara De arriba el show, Luisito Ay, ponte la falda cortita y ponte la falda cortita Y como se te ve, mamacita Y como se te ve, chaparrita Ay, ponte la falda cortita y ponte la falda Cortita y como se te ve, mamacita Y como se te ve, chaparrita Con ese cuerpo que tienes, esa linda cinturita Con ese cuerpo que tienes y esa linda cisturita Ay, ponte la falda, gordita, ay, ponte la falda Gordita, ¿y cómo se te ve? Mamacita, ¿y cómo se te ve? Chaparrita Así nos vamos de afuera, se comparen Fuerte saludate Así nos va, comparen Fuerte saludate Le hago el aplauso bien merecido Los mentados Desde Cremería la Victoria Una pausa muy breve y regresamos con mucho más Después de este trancazo publicitario, continuamos Que con palabras dices que me amas Con tus acciones muestras lo contrario Quiero que aclares esta situación Quiero saber en dónde estoy parado Si estoy en la orilla, si estoy bien centrado O si estoy fuera de tu corazón Sé, algo en entender por pocas palabras Pero esta vez tendrá que ser distinto Porque soy preso de la confusión Quiero saber en dónde estoy parado Si quieres a otro O si lo has buscado Pongamos vida a nuestra relación Porque no me das corazón La seguridad de un amor A toda prueba Sabes bien que tengo razón Se nos apagó la pasión Tan solo queda Ser lo suficientemente decidido Para dejar lo nuestro en el olvido Y abrirle las puertas A un nuevo cariño Que nos devuelva salvo la ilusión Y ahí le va Coco Bruno Hasta el Flor Azul Y somos los mentados Y somos pa'l zurdito Que te vuelva ahí también Sé, algo en entender por pocas palabras Pero esta vez tendrá que ser distinto Porque soy preso de la confusión Quiero saber en dónde estoy parado Si tienes a otro O si lo has buscado Pongamos fin a nuestra relación Porque no me das corazón La seguridad de un amor A toda prueba Sabes bien que tengo razón Se nos apagó la pasión Tan solo queda Ser lo suficientemente decidido Para dejar lo nuestro en el olvido Y abrirle las puertas A un nuevo cariño Que nos devuelva salvo la ilusión Es tan fácil para ti decir adiós Ya mencionaron un perdón Lo siento, me equivoqué De rutina en un juego De rutina en un juego se convirtió Y el orgullo es el ganador Te pierdo amor Hoy otra vez Hoy otra vez Se terminó De la manera más sencilla se acabó Pues diré besos y caricias un millón Y te bastó Se terminó Para perder Para perder Hay mil razones, mil motivos Sabes bien Cuanto te quise Y aunque siempre me conocí Tal vez pagué No lo hice bien No lo hice bien Y no lo hice bien Chiquitita Hablando Pa' los hermanos Navarro Aún tan Con más De arreglar La situación Nunca mencionaron Un perdón No hubo ganas Que se yo Quedan recuerdos Grabados Para el adiós Locos Día De tu y yo Y la pasión De nuestro amor Se terminó De la manera más sencilla se acabó Pues diré besos y caricias un millón Y te bastó Se terminó Para perder Hay mil razones, mil motivos Sabes bien Cuanto te quise Y aunque siempre me esforcé Tal vez pagué No lo hice bien No lo hice bien ¡Fuerao! El aplauso vigente Mira nada más Haciendo de las suyas Los mentados Acá en la Chicoteaz En vivo Que ya estamos en la recta final Que caro estoy pagando Con padre Y dice así Que caro estoy pagando Haberme enamorado Tan perdidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta De tus intenciones Poco a poco mataste Mis ilusiones Mientras tú jugabas Con otros brazos Y otra pie Y ahora resulta Que no quieres Que me alejen Que estás muy arrepentida Eso hubieras pensado Cuando de mí Me reía Que caro estoy pagando No me duele haberte conocido No me duele haberte conocido Intentaré borrarte De mi mente Con alcohol Una banda Una banda Una banda Unas plebes Un bucanas Y un suspiro Serán los ingredientes Pa' olvidar Pa' olvidarme Pa' olvidarme de tu amor Que caro Tienes vergüenza Mucho menos Corazón A lo que sí Aléjate de mí Aléjate de mí Porque no te convengo Por tu bien Te lo digo Yo no soy Lo que aparento No quiero hacer llorar A tus ojitos tiernos Si en verdad No los merezco Aléjate de mí Lo más pronto que puedas Antes que te enamores Antes de que me arrepientan Lo digo por tu bien Porque este corazón Con el amor no se lleva Después no me vengas Con que no te lo dije Por mi culpa No quiero ver tu carita triste En verdad Tienes suerte Que yo mismo te advierta Que de mí puedes irte Más te vale alejarte Antes que pueda herirte Otro amor puede darte Lo que tú a mí me pides Por favor no me beses Entiendes que soy malo Solo dejo cicatrices Y somos los metados Mija Así de lo Así de lo Más Música Aléjate de mí Porque no te convengo Por tu bien Te lo digo Yo no soy lo que aparento No quiero hacer llorar A tus ojitos tiernos Si en verdad No los merezco Música Aléjate de mí Lo más pronto que puedas Antes que te enamores Antes de que me arrepientan Y lo digo Por tu bien Porque ese corazón Con el amor No se lleva Y después No me vengas Con que no te lo dije O de mi culpa No quiero ver tu carita triste En verdad Tienes suerte Que yo mismo te advierta Que de mí puedes irte Más te vale alejarte Antes que pueda herirte Otro amor puede darte Lo que tú a mí me pides Por favor no me beses Entiendes que soy malo Solo dejo cicatrices Solo dejo cicatrices Hoy las ciudades en vivo Llegan a su fin El próximo miércoles Regresan para llevarte Con más agrupaciones Totalmente en vivo A través de la que alegra El próximo miércoles